Estoy escuchando mucho micrófono Estoy escuchando mucho micrófono Estoy escuchando mucho micrófono No hay problema salir con ustedes hablando Vamos a hacer un vídeo Un vídeo promocional Yo me he olvidado tu nombre Salva Salva, Salva Y Tony Bueno compañeros Me he desplazado hoy Y me he dado un saltito aquí a Rubí, a Barcelona Porque estoy aquí con un amigo Modest Un saltito de Valencia De Valencia Les ha aportado muy bien a nosotros Y me he acabado de preparar esta guitarrita Que estáis viendo aquí Y la tenemos amplificada Y nada Y amplificada Y os aconsejo que Vais a pensar lo que yo pienso Y merece la pena Desplazarse Es el modelo tablado ¿no? Este modelo tablado De Cipresma Eso sí Y ahí está Tony de cámara Que no habla Pero nos acaba de cantar Una sevillana Que nos ha dejado loco De Cipresma De Cipresma Y ahí está Tony de cámara Pero nos acaba de cantar una sevillana Gracias por la besita Venga Saludos a todos Desde Yo Toco Ahí Ahí estamos Un placer Amén Un placer Cipresma